¿Cuándo es el momento para operarse de hernia? Digo, para no dejarse estar. Sí, mientras más precoz, es decir, mientras sea una punta de hernia, una hernia incipiente, más fácil es para el cirujano resolver eso, porque cuando vemos pacientes que se han dejado estar y que tienen hernias inguinares, que le decimos nosotros, inguinos crotales, que llegan prácticamente hasta el testículo, se hace mucho más compleja la resolución a través de la ley hernia invasiva. Luis, la técnica de vista es como cuando uno va a una gomería, tiene que despegar, digamos en términos médicos quizás, la cubierta y no se mete dentro de la cámara, le pone el tapón, ¿algo así? Algo parecido, inclusive después la misma presión intraabdominal comprime la malla y la mantiene en su lugar. Un poco continuado el tema que hablamos con el doctor Luis Borrónuevo, no dejarse estar, no agarrar las cosas a tiempo. El Terigium es una telita que va cubriendo el ojo y tarda en aparecer. Bueno, ¿cuáles son los motivos por los cuales o en qué momento hay que ir a consultar? Generalmente el primer motivo por el cual la gente consulta en los Terigium que no son tan grandes todavía, que son incipientes, es el motivo estético. Porque está rojito, por ahí personas que tienen alguna celebración social, alguna cuestión así, les molesta porque la gente cree que están fumando, que están tomando, realmente es un motivo muy frecuente de consulta, que luego se va transformando en síntomas, ardor, picazón y finalmente los casos más extremos, que por suerte no son los que más llegan, pacientes que ya tienen déficit visual. Generalmente uno siempre espera un motivo para operar al paciente, tiene que haber una motivación, algo que nos lleve a indicar la cirugía. Un Terigium muy pequeño, si no molesta mucho, si estéticamente al paciente no le incomoda, no hace falta intervenirlo, uno lo puede trabajar con alguna medicación lubricante y nada más. Pero lo que antes esperábamos para el Terigium, que también nos pasaba con las cataratas, que esperábamos a grados más extremos, más molestos, más incómodos, hoy con los avances en la medicina, en las técnicas quirúrgicas, en la farmacología ya no esperamos tanto, ya preferimos sacar la lesión más bien pequeñita, porque sabemos que el resultado posterior va a ser siempre mejor. Así que un poco tratamos de eso, si bien todavía esperamos una cierta justificación para operarlos, ya no esperamos como antes. Ya paciente ante la mínima consulta, se está subiendo un poquito la córnea, me molesta un poquito, sacamos, va a andar bien y nos quedamos tranquilos. ¿Qué pasa con el Dr. Juárez Scuti? La vez pasada hablamos con el Dr. Juárez Scuti justamente de esta probabilidad o la tendencia a tener una persona de cáncer de mama, separando hombre y mujer, y vuelvo a decirle, por si usted no escuchó programas anteriores, que el hombre también puede padecer cáncer de mama. Ahora bien, el cáncer de mama puede ser hormonodependiente, con cambios hormonales crecer ese cáncer. Para aquellos hombres que desean cambiar su sexo y echan a mano terapias hormonales, ¿aumenta en estas personas la probabilidad entonces del cáncer de mama? Sí, por supuesto que el hombre tiene mayor, digamos, un menor riesgo y la mujer sí se ha descubierto que está relacionada a ciertos receptores, receptores en algunos pacientes de estrógeno, en otras también influencia de receptores de progesterona, que son hormonas sobre todo femeninas, entonces son factores esenciales para el crecimiento de ese tipo de tumor. ¿A qué edad se puede presentar un cáncer de mama? Y la realidad es que el cáncer de mama tiene una mayor incidencia a medida que la paciente va cumpliendo años, digamos. Después de los 45 años, 50 años, empieza a aumentar el riesgo de cáncer de mama. Pero esto no deja afuera al resto de las mujeres, porque puede llegar a darse en mujeres jóvenes, lo cual es menos frecuente, pero cuando aparecen mujeres jóvenes, generalmente son mujeres que tienen un crecimiento de este tipo de tumores, generalmente más acelerado, un crecimiento más rápido. Muchas veces ese tipo de lesiones hay que tratarlas rápidamente porque tienen mayor, un crecimiento exagerado y generan una complicación más rápida, digamos. Por lo tanto, es importante que las mujeres jóvenes y las mujeres grandes tengan un control exhaustivo, digamos, anual, para poder detectar y tener este tipo de diagnóstico en forma precoz. Mucha gente dice, tengo mucho miedo. ¿Cómo se enfrentan? Teniendo estrategias, por un lado, por otro lado, teniendo algo que se llama sentido común y por otro lado, teniendo cuidados normales, no cuidados exagerados. Por ejemplo, pasa ahora con estos aerosoles insecticidas como off. Hay un uso, el que lo tiene, que lo consigue, como un uso exagerado. Digamos, no es que va a actuar más porque te pongas cada 10 minutos. La aplicación tiene una acción, pero no va a tener mayor cuidado o mayor defensa porque vos te lo pongas cada media hora, tiene una vida media que será unas 5 o 6 horas y no hace falta que vos te inundes cada 10 minutos algo. Es un uso indebido, pero ese uso indebido te paraliza o te pone en indefección a tener una solución creativa. Claro, pero te fabricas, si vale el término, una nueva fobia. Claro, claro. Es un círculo vicioso, es un feedback. Es un círculo vicioso, ¿no? Es decir, me siento vulnerable, me siento estresado, tengo miedo, tomo conductas exageradas y eso me pone más vulnerable. A ver, la valentía no radica en no tener miedo, sino en enfrentarlo. Segunda pausa, donde siempre los invito a tomar un cafecito. Ya regresa para su salud.